A los cinco meses de embarazo me tocó el siguiente control y ahí me dijeron que Sebastián venía con una artogriposis múltiple. Fue muy fuerte tenerlo en los brazos y darte cuenta que sí va a ser una lucha muy dura. Él ingresó a los tres meses a Teletón, con mucho temor al principio. Pero ver que también hay un apoyo para uno, esos temores van pasando. Vamos, dame pasito. Vamos. Se rehabilita a él y nosotros también. Todos los días, luchando, su prótesis, su silla, que todo ha sido fundamental para que Sebastián esté donde está. Sebastián en este momento tiene 15 años. Y verlo caminando, que te diga, mamá, lo logramos. Siempre lo esperé. Si sin Teletón no se hubiese podido hacer. Gracias a tu generoso aporte, Sebastián, y cada uno de los niños de la Teletón, están 14 años en promedio rehabilitándose en nuestros institutos. Recuerda, este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.